¿Por qué corren? ¿Qué? ¡Corre, corre, corre! ¿Qué es eso? ¿Señora? ¡Que debería salir del auto ya! ¡Todos vayanse de fuerte! Hola, Parker. ¿Hola? Oiga, ¿lo conozco? Ya olvidaste lo que me hiciste. No sé de qué está hablando, no sé qué... Por ti perdí a mi chica. Ahora tú perderás a la tuya. ¿Qué acabo de decir? Hola, Peter.